El primer aniversario acá en San Carlos, muy contentos porque realmente la gente viene, nos visita, nos pregunta, nos pide alternativas de lo que traemos, siempre está preguntándonos por cosas nuevas y bueno, lo más importante es que vienen y que pasan y más allá de que lleven o no cosas, que nos podamos mantener en contacto. Sonia, si tenemos que decir a la gente por qué eligieron San Carlos, ¿qué les decimos? Bueno, justamente hoy decía, bueno, porque un poco de corazón lo tenemos en San Carlos y otro porque es una ciudad pujante, es una ciudad emanada con San Carlos Sur, San Carlos Norte, con Hessler, Matilde, entonces nos pareció San Carlos un lugar hermoso para nuestro Gamati. Muy bien, tienen otros locales, ¿no es cierto? Hay otros puestos de venta en otras localidades. Tenemos uno en Fran, que nosotros manejamos la mercadería, sí, por ahí en ocasiones si alguien pasó por el local y no lo tuvimos en el momento, siempre tratamos con Fran de poder decir, bueno, en la semana lo tenemos, pero sí, tenemos una sucursal en Fran. Bueno, ¿cómo son los festejos? O sea, ¿de qué manera Gamati va a celebrar este primer aniversario? Bueno, hoy estamos invitando a todos los clientes a pasar por el local, a comer un pedacito de torta para festejar el cumpleaños y bueno, a partir de este mes y los próximos meses va a haber distintas promociones. Hoy te vamos a contar una de ellas, pero bueno, va a haber otras novedades más adelante. Bueno, ¿cuál tenemos para contar, Sonia? Bueno, la primera novedad que a partir de ellas, mañana se puede empezar, es con los zapatos que estén en desuso en plan canje. Los llamamos de plan canje. A ver, ¿en qué consiste? El consiste en cualquier tipo de zapato que tengas. ¿No es que todo el mundo se manda ahora de cabeza al nervotinero a buscar zapatos viejos? Zapatos, zapatillos, de verano, lo que sea, que vos no uses más, lo traes a Gamati Calzado y con él tendrás el 20% de descuento. Y el 20% de descuento con todas las tarjetas locales, las nacionales y también de contado. Así que es para aprovechar el zapato viejito que no lo usamos más, poder cambiarlo. ¿Hasta cuándo va a estar en vigencia esta primera promo? Bueno, esta primera promo tiene vigencia hasta el terminar marzo. Después veremos, llega nueva novedad. Esta es la primera novedad como para empezar los festejos. ¿Van a estar todo el año así? Sí, todo el año hacemos novedades, todos los años hacemos eventos, siempre estamos en movimiento. Recuerdo que el año pasado por el Día de la Madre organizaron una obra de teatro, ¿no? Sí, siempre las invitamos a las mamás y a todas las mujeres. Bien, si ustedes me lo permiten vamos a charlar con quienes están en contacto permanente con la clientela, Luciana y Silvia. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo va? Bueno, a ver, vamos a contarle a la gente cómo recibió la gente de San Carlos la llegada de este comercio hace un año, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, ¿cuál es la actualidad y la realidad del mismo? Sí, la verdad que re bien, las expectativas fueron muy buenas porque la gente recibió muy bien las iniciativas que fue teniendo el negocio, las distintas propuestas. Así que la verdad que no, muy contentos y agradecerle a la gente que siempre nos tiene presente y siempre están dispuestos a venir y ver las distintas novedades que vamos teniendo. Incluso nos dan propuestas para tener, seguir concretando y nos gusta que por ahí nos den propuestas, como dije, para poder superar en el negocio, seguro. Porque llegamos aquí y ¿con qué nos encontramos, por ejemplo? Y acá tenemos todo, para toda la familia, desde zapatillas, para los chicos, para los papás, las mamás, hay cosas de moda. Ahora entró todo lo que es zapatillas para la escuela. Prontito ya tenemos todas las novedades para la nueva temporada. La nueva temporada trae lo que es botas, borsegos, chatitas. Se mantiene más o menos la moda del invierno pasado. Así que los invitamos a todos que se acerquen a venir, a ver, a preguntar sin compromiso. Siempre estamos dispuestas a atenderlos, a recibirlos. Así que sí, un gusto, porque realmente, sí, están todas las expectativas cumplidas, digamos. Y bueno, los seguimos invitando, que sigan viniendo, que acá estamos esperando. Vamos a recordar la dirección y los horarios de atención. Bueno, los esperamos en Sarmiento y Tomás Lubari, frente a la Escuela de Comercio. Y los horarios son de 8 a 12, y a la tarde de 4 y media, 8 y media estamos. Así que los esperamos. Vemos también que hay mucho mochilas, bolsos, valijas, o sea, que le van implementando, ¿no? Sí, la idea fue agregarle lo que era bolsos, mochilas, también lo que es accesorios. Así que, o sea, la idea fue que cuando alguien, la persona que venga, se encuentre con variedad de cosas. Que sea algo familiar, que tenga tanto lo que es calzado, que tenga lo que es bolsos, mochilas, regalitos para algún presente que tengan que hacer. O sea, que haya variedad de cosas y la gente se encuentre con lindas propuestas. Muy bien, para cerrar la nota seguramente es tiempo de agradecimientos, ¿no? Sí, sinceramente estamos muy agradecidos a toda la gente y también a las chicas que nos acompañan y hacen el esfuerzo. Porque esto es trabajar todos juntos para poder lograr lo que se está logrando.